Hola, hola chicos, saludos y bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo vídeo. Si son nuevos por aquí, les habla Yanilka Mañana y es un placer para mí tenerle por aquí. El día de hoy le invito a que se acomode y me acompañen a ver estas hermosas imágenes de inspiración para la decoración de Navidad. Chicas, en esta ocasión solamente les traigo estas imágenes para que se inspiren en sus decoraciones. Aquí traigo un cóctel, no tengo nada definido ni nada en específico, simplemente son imágenes que estuve mirando en Pinterest y quise compartírselas para motivarlas e inspirarlas a decorar sus diferentes espacios en sus hogares. Y de paso aprovecho la ocasión para invitarles a ver si aún no han visto el vídeo que habla sobre las tendencias en decoración para esta Navidad 2024. Chicas, las dejaré con una musiquita. Espero que se queden hasta el final. Miren que el vídeo quedó cortito. Por favor, mírenlo detenidamente para que se inspiren y lo disfruten. Bendiciones para todos y nos vemos en un vídeo próximo. Dios mediante el día miércoles como de costumbre. Bendiciones para todos. Bye. Bendiciones para todos y nos vemos en un vídeo próximo. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!